¡Puede que se le haya llevado un payaso, Sari! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está vencido? Está aquí, está aquí. ¿Qué en el cabezo? A ver... ¡Ay, Dios! ¡Oye! ¿Cómo se lo llamaba un payaso? Que es que los chicos no saben. Hola, hola chicos y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ellos saben que en mi capítulo anterior, un payaso estuvo por aquí rondando y no nos dimos cuenta, pero no sabemos qué payaso es. ¡Ahora, rápido! ¡Tenemos que encontrarle! ¡Oye, oye, mírame! ¡Espera! Busca por ahí, corre. A ver, un momento, que no cuenta el pánico. ¿Y si resulta que Alejo no se ha ido y lo único que está haciendo es durmiendo porque viene a hacer 15 horas de vuelo? A lo mejor está en la casa de Brujinda, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Asómate! Puede que esté ahí metido. ¡Corre! ¡No estás corriendo! Vale, ahora sí. ¿Qué estará ahí? ¡Ay, no! ¡Está la puerta abierta! Aquí no hay nada. ¿Hola? Todo está el muñeco diabólico y... ¡Ya sé! ¡Escúchame! ¡Puede que esté arriba asustando H4! Pero si él nunca ha subido arriba. Pero él conoce la casa. No sabe cómo llegar. Conoce la casa de los vídeos, ¿no? Laura, ¿cómo va a meterse en la casa sin conocerla? No ha probado ni un trozo de merienda. Se lo había hecho yo con todo mi cariño. ¿Y esto? Esto con esto va a vomitar. Laura, es que su color favorito es el naranja. ¿Pero no era el blue? No, todos los chicos lo saben. ¿Y el bittercast? Yo después de tanto nervio me tengo que comer un nís, pero... ¿Cómo? ¿Te lo vas a comer? ¿Pero a ver le vas a quitar la merienda? ¡Qué bueno! El bittercast ya sé que no se lo haces, ¿eh? Esto es para mí. Ahora no lo has probado. Yo sí me he comido antes 5. Come fruta, porque últimamente estás comiendo poquísima fruta. ¿Pero eso es de dónde te lo inventas tú? Es que no estás comiendo nada. Yo estoy comiendo mucha fruta, verdura y hortaliza. Le vas a quitar toda la merienda a lejos. Y esta porquería que le has hecho con gominolas, salsa, hambúrguer y patatas, la va a vomitar directamente. ¿Lo sabes? Hay que ir a por él inmediatamente. Vamos a comprobar que a lo mejor ha ido a asustar a H4. ¿Has echado el hueso ahí? No, esto es por la mano, ya verás. Oye, que con eso cogí yo un poco de pis de look con agua. Por la mano. Lo prometo. Con ese cubilete. ¿Lo tiene en la boca? No lo he soltado. ¡No! Este perro es el demonio. Es que tú para que lo eches ahí. Concentración, Luke. Llévanos alejo, rápido. Venga. Me llevo el Peter Cash. Oye, espérate. Vamos a mirar a ver si está arriba con H4. Puede que esté ahí. Abre la puerta. A ver si están puestas. Eso es que ha entrado. Pero qué listo es. Claro, ¿qué piensas? Yo todavía no le he saludado, me da vergüenza. Laura, pero yo si fuera a su casa no me metería como una loca y para adentro. Es que tú no sabes cómo es él. Tenía tantas ganas de asustar H4 a lo mejor. Cuidado, que voy a dejar esto ahí. Cuidado. Es que voy a dejar esto en la nevera. Es que si no, al final no se lo va a tomar y a mí me gusta. A mí se ha bajado a tu sótano. Luke se va para abajo. ¿A mi sótano? Oye, ¿dónde vas para allá? Estoy siguiendo a Luke. ¿Para qué va para abajo? ¡Cielo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí? No, más pelotas no, ¿eh? Salí, salí, salí. Le he dicho que me lleva hasta Alejo y mira a dónde me ha llevado. Alejo no está aquí, a ver. Voy a comprobar. Ya sé. ¿Dónde? Puede que esté aquí. Pero ¿cómo se va a meter hasta ahí si es la primera vez que viene a esta casa? Un momento. Es solo una para sonarme los mocos. ¿Pero qué dices, Laura? Concentrate. Es que tengo alergia. Para el que no lo sepa, Alejo está en nuestra casa y resulta que Laura solo tiene tiempo para sonarse los mocos. ¡Para un poco! Tiene que estar en el cuarto H4. ¡Corre para arriba! ¿Dónde estás, Cielo? Cielo, ¿dónde está Alejo? ¿Dónde está Alejo? ¿Dónde está Alejo? ¿Dónde está Alejo? Busca. Mira que nada. ¿Dónde está Alejo? Es que hay Walker, vaya perro. ¡Arriba, ven! ¡Luc! ¡Corre, Luc! ¡Vamos! Ya viene. ¿Tiene que? Laura, ¿dónde está Alejo? Si se puede saber. Creo que está arriba. ¿Tú crees que has subido, eso estará Alejo? No hay otro sitio. Pues venga, sube, sube. Déjame que pase yo primera. ¡Qué pesada! ¡Luc! Que está bien, que está ahí. ¡Chicuastro! ¿Eh, la uvita que está ahí? ¿Chicuastro ha venido alguien a decirte algo? La verdad es que he estado escuchando muchos ruidos y unas cosas muy extrañas, pero no he querido bajar porque suponía que erais vosotras haciendo algún juego o algo. Sí, pero es que no sabes quién ha venido a casa. ¿Quién? ¿No ha venido a visitarte? ¿A mí? Aquí no ha venido nadie, yo llevo un rato solo, estoy editando vídeos, como siempre. ¿Ha venido Alejo y Goa? ¿Qué? Está aquí en la casa. ¡Chicuastro no me lo creía! No, 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 no. Es una broma, ¿no? ¡No, es verdad! Alejo y Goa está aquí, ¿dónde está? ¡Quiero verlo! ¡Corre, ve! Quiero hablar con él. Pensaba que estaba aquí contigo. Dios mío, no, espérate. Que quería darte un susto. Chicos, un momento, por favor, en comentarios, si me están engañando, decidlo a lo mismo, chicos, porque yo me concentro y leo los comentarios y sé que los chicos me dicen la verdad. Chicos, decidme la verdad. Alejo y Goa, ¿están en casa? ¿Sí o no? Todo en comentarios, decidlo, que me voy a concentrar. Dad un pedazo de like para poder leerlo, ¿vale, chicos? Para leerlo en directo, venga. A la de tres, una, dos y tres. ¡Play! Toma, regálale. Te aseguro que le gusta. ¿Un mando? No, ¿me mando a la Play 5? Sí. Bueno, es verdad, que tengo muchos. Si me da igual, se merece cualquier regalo bueno. Pero a lo mejor no tiene Play. Que sí tiene, o si no, se la compro yo. ¡H4, que te quería dar un susto! Estate preparado, ¿eh? Si te va a dar un susto, sorpréndete, H4. ¿Cómo que me va a dar un susto? ¿Por qué? Pues no te lo puedo decir. Bueno, si me da un susto Alejo y Goa, no me importa. ¡Me dejo! Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está Alejo, chicos? Voy a ver Alejo bien. Es que no lo sé. Estaba por aquí vestido de... Estaba aquí en casa. Estaba entre nosotros. Estaba por aquí vestido de payaso. No, 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 no. ¿Dónde está? Hay por aquí, por algún lado. Alejo, tenemos un regalo para ti. Pero, espérate. ¿Qué estás? ¿Dando sustos? ¿Por qué? ¿Por qué te lo tengo que decir? Ahorita se lo voy a decir. A lo mejor está haciendo un vídeo para sus amigos. ¿Y quiere salir a nosotros? ¿Lo debería hacer? Alejo ha traído un disfraz de payaso súper guay. ¿De payaso? ¿Eso seguro que es un disfraz que le ha quitado a uno de estos payasos de la deep web? ¿Seguro? Porque Alejo está ahora liado con todos esos payasos. ¡Claro! Lo está destruyendo a todos, Sarai. ¡Qué bien! Quiero verlo con ese disfraz. ¿Dónde está? Por favor, decídmelo. Me parece un poco raro. Parece que se ha escondido por la casa. Sí, pero espérate un momento, chicos. ¿Sabéis por casualidad qué clase de disfraz se ha puesto? ¿De qué payaso es? Si lo sabéis, decílo en comentarios. Por favor, creo que sea el payaso de... ¿La deep web? De Duffy. ¿De Duffy? ¿El payaso Duffy? De la deep web, bueno. ¿O el payaso asesino? No, 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 no. Bueno, que me lo digan los chicos, porque no me fío de los chicos. De vosotros no me creo nada. Es que creemos que ha desaparecido... Pensábamos que estaba contigo arriba, pero creemos que ha desaparecido y se lo ha llevado el payaso que estaba rondando esta casa. Laura, no me digas eso ni en broma, ¿eh? ¿Cómo ya hemos tenido esa masa? Me digas que ha desaparecido y se lo ha llevado un payaso porque sería el colmo de la mala suerte. Cuando voy a conocer a Alejo, digo, de verdad, ay, Dios mío, no por favor. Yo pienso... A ver, es imposible. Bueno, yo pienso que se ha escondido por aquí. Pues venga, vamos a buscarlo, corre. Mira, mira, ahí dentro. Cuidado con las macetas en las botellas. Oye, ¿alguien aquí está plantando botellas o está plantando plantas? ¿Eh? Parece que H20 se ha vuelto loco y en vez de plantar plantas, planta botellas con plantas. Laura, mira adentro la casa urojinda. A ver. Mira, Sari. Este es un nuevo arma que tenemos. Vamos a ir a la piscina. No, ese arma es de payasos. Y ahora esconde a los payasos. Oye, ¿qué es eso que me has enseñado? ¿Sabes que aquí también quería plantar? ¿Qué? Sí, sí. ¿En serio? La palangana. La palangana. Oye, guarda el arma en su sitio. Que no puedes tener un arma de payasos aquí en medio que se podría cortar un niño. ¿A dónde la vas a poner? La he escondido ahí. H4, ¿la encuentras? No, no está aquí, Laura. Búscalo por ahí, por favor. Sari, ¿lo ves? ¡Mira! Pero bueno, esto es nuevo, ¿no? ¿Qué clase de araña hay aquí? Vamos a llenarle el mando a H4. Dame un poquito de telaraña. Mira qué rico, Laura. ¿Lo ves cómodo? Sí. Vamos a saber qué tiene. Venga, perfecto. H4, mira. H4, mira tu mando de la play. H4. H4. Mira, toma. Se lo hemos prestado Spiderman y lo ha llenado todo de telarañas. ¡No! Pero no te enfades. ¡Ay, tío, te la daña! Quítasela que si no a Alejo no le va a gustar y se va a enfadar conmigo. H4, escúchame. Oye, que Alejo no está aquí. ¿Os estáis dando cuenta? Por favor, no me digas que se ha ido. Yo quiero conocerlo, tío. Voy a ser el único que no lo va a ver. Qué mala suerte. A ver, te digo la cosa. Yo no le he querido saludar porque le da mucha vergüenza. ¿A tú tampoco la has saludado? Es que he quedado como una tonta y ya me daba vergüenza saludarle. Pues vamos a ver. ¿Con quién ha hablado Alejo y Goa? A ver si va a ser mentira y no es. Mira, los chicos están diciendo en el comentario que sí, que está de verdad. ¡Ay, dónde está? Lo quiero conocer. ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Sari! ¡Está allí! ¿Dónde? Cuidado, pero ¿qué haces a su vida? ¡Dónde, dónde, Sara? ¡Dónde está! ¡Rebajate de ahí! ¿Dónde está? ¡Dímelo, corre! Creo que quiere darnos un susto, ¿eh? Vamos a dárselo a jugar a las escondidas. Está teniendo a jugar a las escondidas y lo he visto que se ha escondido. Está haciendo un vídeo de Alejo y Goa juega a las escondidas con H4 y sus amigos. ¡Seguro! Se ha escondido allí detrás justamente. ¡Corre, venga, voy a dar luz! Vamos a ir a darle un susto. Venga, vamos a pillar nosotros ahí. Venga, venga. Mira, chicos, estoy manejando a Sarita. Mira, güey. Venga. Mira, mira, la manejo para adelante. Cuidado que me tiras. Para adelante. Ahora, para. ¡Ssss! Que nos va a escuchar. Venga, ahora a correr, venga. Pulso aquí y empiezo a correr Sarita. Mira, ahora un salto. Una, dos, tres, ping. Otro salto, ping. Mira, viste cómo lo manejo. ¡Venga, Sara! ¿Dónde está? ¿Dónde dices que está? Estás contigo detrás de él. Venga, la de una, dos y tres es un susto. Venga, vamos a por él, chicos. Se lo susto yo primero. Venga. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Aaah! 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 ¡Gracias!